Sería este 6 de junio cuando en Junta Directiva, la Comisión Nacional de Emergencias formalice el cambio de destino para dos estructuras que servirán para levantar un nuevo puente en General Viejo. Aquí explicamos cómo está el proceso en torno a esta obra. Falta formalización de la CNE. Todavía está pendiente la firma para autorizar el paso de dos estructuras que están en el norte para usarse en la zona sur. Esto quedaría listo el próximo 6 de junio. Comprar una estructura más. Esto le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La buena noticia es que ya está en el plan de compras. Diseños para la instalación. Estos tienen que ser desarrollados por la dirección de puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Quién realiza la obra? La colocación del puente todavía tiene que ser definida por parte del CONAVI. Así está el proceso de levantar una nueva estructura, que volvió a tomar carácter de urgencia tras la desaparición del puente que habían construido los vecinos. En las últimas horas, el alcalde de Pérez Celedón sostuvo reuniones con el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, y con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en torno a este tema. La firma para el cambio de destino se daría la próxima semana. Así es, en junta directiva ya tienen que formalizar ese cambio de destino, en donde ya se dice, mira, así los puentes modulares de la ruta 1856 y la trocha van a ser utilizados en General Viejo de Pérez Celedón. La compra de la estructura que falta para completar los 120 metros de largo fue uno de los puntos discutidos con el Ministro de Obras, buscando agilidad en el proceso. Aproximadamente esas dos estructuras suman como 70, 80 metros, o sea, todavía nos falta una buena porción, prácticamente una tercera parte en cuanto a porción, para lograr los 120 metros de la luz que tiene este puente de General Viejo, y que en esto precisamente fue el contacto que tuvimos con don Rodolfo Méndez Mata, el señor Ministro nuevo de Obras Públicas y Transportes, y en donde pues ya también está al tanto de la situación. En cuanto a levantar el puente, una de las opciones sería similar a como se hizo el año anterior en La Palma. Y el CONAVI sería el que se encargaría de la obra de construcción, que también se le está buscando en este caso la forma, el financiamiento, sea en la misma forma en que se realizó en La Palma, por ejemplo, que recordemos que lo hizo la empresa que se encarga del mantenimiento de la ruta, en este caso MECO, pero en esa otra parte también el señor Ministro pues quedó de, ya quedó con el compromiso de buscarle la forma más sencilla, más rápida, más ágil, a partir, vuelvo a insistir, de que ya se tenga el puente o ese otro nuevo que se debe comprar, ese no se tiene, con ese no se cuenta. Lo que está claro es que para que esta obra sea una realidad faltan algunos meses. Yo soy muy reservado siempre con el tema plazos, ¿verdad? Pero desde que se dio el último contacto anteriormente con la viceministra del MO, pues se habló de un plazo de algunos meses para poder tener esa obra. Todavía creo que esta semana, específicamente ahora el día martes, ¿verdad?, que trascendió obviamente ya que se fuese el paso por las lluvias, pues se habló nuevamente de cuatro o cinco meses y que en eso pues ya serán los señores del Ministerio de Obras Públicas y la comisión los que determinen o vayan calculando los plazos, porque vuelvo a insistir, hay compras de por medio, hay diseños de por medio y hay construcción de por medio. Se podría hablar del último trimestre de 2018 para ver una luz en la lucha que libran estas comunidades generaleñas desde octubre del año anterior.